He estado a punto de pisar caca de carpincho. ¡Uno, uno, uno! ¡Mira, mira! ¡Uno! ¡Ay! Enorme. Da un poco de miedo, son grandes. ¿Qué se siente? ¡Una colonia de carpinchos ahí ya! ¡Mira, mira, mira! Aquí están. El ansiado carpincho argentino. ¿Dónde, dónde? Es como un castor enorme mezclado con ardilla y cerdo. ¡Uno, uno, uno! ¡Mira, mira! Angel, encontramos lo que yo te prometí hace tres años. ¿Estás emocionado? En el capítulo anterior... Porque el carpincho sabe de dónde viene y sabe que el humedal es su territorio y lo va a recuperar. Sí, mirá, ahí está. Ahí está. Un rato metado con una rata. ¿Un qué? Angel, ¿encontramos un carpincho? No sé. Ahora sí, ¿no? No estoy seguro. Yo digo que sí. Ocho horas andando, hemos ido en barca, hemos dado la vuelta por todos sitios y el carpincho no aparece. ¡Hoy lo encontramos! Hola, Bobs. Tres años después, estamos con el primo de Lai y su novia Belén en busca del carpincho y parece que estamos cerca. Estamos en Nordelta, nos han prometido que aquí vamos a encontrar carpinchos. Sí, porque es el animal de nuestra unión. Si algún día nos casamos va a haber un carpincho. Estamos en Nordelta, en Buenos Aires, Argentina, viendo carpinchos, que es el animal que buscamos ansiadamente en 2021 y nunca encontramos. Fuimos a Tigre, fuimos al ecoparque, fuimos a diversos sitios y nunca había carpincho. Aquí está plagado. Es un animal increíble, precioso. Es enorme. Es como el animal mágico que queríamos encontrar en Argentina. Cuando nos conocimos, fuimos en busca del carpincho y encontrarlo, es como cerrar el círculo. Aquí tenemos otro carpincho, un animal precioso. Es increíble. Mira, esto no me lo enseñaron en la DGT. Mira lo que es ese vecino. No sé qué está haciendo todo el día en la esquina, ahí, parado, mirando. ¡No! He estado a punto de pisar caca de carpincho. ¡Gracias!